Vale Creo que sí Uy No 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 Vale Me encanta como hay partes que están traducidas y partes que no La voz en inglés me gusta mucho también Aprovecho para decir Ok Vale Tenemos suicidas Ah Está pillado de De El que ha puesto la cara Es que no lo conozco O No me suena ahora mismo No No, no me suena ahora mismo quien es Olu Pues si te he visto No 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 Pensaba que te referías A rollo de series o pelis Vale, 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 vale Pero al menos hace mucho ruido Son más rápidos de lo que parece Son bastante más rápidos De lo que parecen ¡Ay! Y yo digo Se ha bugueado No, no No se ha bugueado Es que era una larva Ese camino Y entonces por aquí ¿Qué hay? Las babosas para... Las tengo que matar a tiro Pero sí o sí Total Ahora también te voy a decir Vale, sí No ha salido bien Porque el juego no ha salido bien ¿Vale? No ha salido tan mal Como la gente está diciendo en redes O sea, no me jodas O sea, no me jodas Porque ya te digo O sea Ha salido con el doblaje roto Al menos el español ¿Vale? O sea que Algunas cosas Se dicen en inglés Otras en coreano Y a veces deja un poco De lo que desear El... 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 No está gracioso Recordemos cuánto cuesta el juego O sea... ¿Qué suena? Estaría gracioso esto Para un Fortnite Para un juego gratis ¿Vale? Pero en cuanto al juego Te cuesta una pasta A mí concretamente Ya digo No me ha costado dinero Con lo cual Pero exactamente por eso Es por lo que También puedo Puedo decir En plan Claro Es que Ahí está la cosa 80 pavos 80 pavos Por un juego Que La traducción Está muy guapa Está muy bien hecha Pero a veces Se pone en otro idioma Because YOLO Y a veces funciona Un poco A pedales Quitando eso Si 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 lo Soluciona No Lo más probable Es que Los textos Estén bien traducidos Pero el problema Está en que El tío El doblador Tuvo que cambiar Un poco la línea Para que pegase Con la boca Y que los textos Estén traducidos Literalmente Lo que Dice el juego Vale Oh Ah vale Vámonos No Vámonos No No Ya Vámonos Vámonos ¡No recargue! ¡No recargue! ¡No recargue! ¡No recargue! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Mata a esas cosas! ¡No! 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 ¡E", ¿No? ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale 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 No esperaba volver a verte ¿Ah no? ¿Y por qué? ¿Por qué querías que la palmara y fuera? Y tú intentaste matarme en tu nave Supongo que estamos en paz Mira, igual no te has percatado Pero aquí las cosas están yendo a la mierda Oye, yo no te gusto Y tú tampoco me gustas Pero Elias tenía razón Oh, había dicho algo y... Vale Si arreglo ese tractor de nieve Nos llevará al hangar Ay, qué putada Has visto lo que ha pasado ahí, ¿no? ¿Cómo sé que eres de fiel? ¿Sabes por qué ha pasado eso? Ten Toma esto Lo necesitarás Esas cosas están por todas partes Me llamo Jacob, por cierto Ya sé quién eres ¿Me da una escopeta? Sí Menos mal Que no... Gaste en la... En la escopeta Menos mal Pero sí es eso Que dobló muy rápido Bueno, lo dobló bien El problema es que Quien puso el audio Después Lo puso Mucho antes de la entrada Acceso denegado Hace falta un código He intentado ponerme en contacto con Ferris Pero está desaparecido Tenía que tomar una decisión He sellado la puerta Los he dejado a todos encerrados Las comunicaciones funcionan Pero Ferro Negro no responde Voy a ir a la otra sala Te avisaré cuando esté listo Doble seguridad Lógico Vale, ve para allá Yo me encargo del primer interruptor Procura que no te manden al otro barrio Lo intentaré La CJU cubre todas sus necesidades De impresión Ahora también te digo La mejora de salud ¿Se nota mucho? ¿O hemos mejorado mucho La habilidad de De poder esquivar? Y a todo esto No me he fijado Cuanto Cuanto dinero tenemos Elija la opción Que desee Vale Claro Ahí está la cosa A ver Yo ya sabía Que iba a salir así Por el simple hecho De que Tú sabes A qué hora Estaba el embargo Al menos en España Para Para poder Dar la review A las 5 de la mañana Hoy O sea Era obvio Que iba a salir así ¿Vale? O sea Justamente cuando Cuando Hacen esto Siempre es porque Hay algo roto Hola Había algo roto ¿Vale? Lo siento ¿Con quién? No 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 Si, no, no Si, yo no me quejo de eso O sea, de hecho soy el primero que Que ha dado una Baza a favor Solo que si que es cierto que para un juego Que cuesta lo que cuesta, pues Escuece más, sabes, escuece más Coño, tienes otros juegos maravillosos Que vienen del japonés Esta Puta Madre Que es lo único que me refiero Por el resto Visualmente me está flipando Por ejemplo La estética me está flipando mucho Tengo que cerrar esas puertas No, a ver Los juegos gore Dejan de impresionar el gore En cuanto llevas unas cuantas horas Y como nuestros directos son muy largos Te terminas acostumbrando ¿Quién va a escapar? ¿Quién va a escapar? No, es cosa Sí Imagino que el de los golpes Te romperá la máscara Y... El que sí que no sé Es el que te desencaja la mandíbula ¿Quién va a escapar? Vale Vale Ahora Me va a fumar En cuanto salga un vídeo de La historia de no sé qué No sé cuánto Que te explique un poco el lore Porque yo lo que tiene Cada vez que me juego algo así No me entero ni de la mitad No sé si a vosotros os pasa Ay pobre Ay no Ay no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! Pues seguramente Si no en castellano En otro idioma Con un horario Que nos pille mejor Bueno, en español latino Algún latino a lo mejor Ha hecho Algún vídeo ya Ya he llegado a la segunda sala de control No ha tardado lo tuyo Estoy lista cuando quieras En tres Dos Uno Vale, sacaré el tractor de nieve Nos vemos fuera Eso espero Elija cuanto quiera Unidad conectada Error Error Vale Pues Dale pa' mañana o pasado Escapar De esta presión De usted mismo No es posible El único camino Hacia la verdadera libertad Se encuentra en su interior Pues solo conociéndose a sí mismo Podrá convertirse En lo que debe ser Escapar De esta presión De usted mismo No es posible El único camino Hacia la verdadera libertad No, los análisis de Vandal No suelen explicarte nada Dios No, no, no ¿Dónde estará? En una, en una En uno en uno ¡Suscríbete al canal!